Vuelve la guerra total en boxeo a la ciudad de La Ceiba este próximo 26 de junio. Quiero decirles que hemos estado más activos que antes. En este momento, el otro fin de semana, el sábado 26 de junio, vamos a tener la guerra total número 7, en la que van a participar tantos peleas de boxeo como peleas de kickboxing. Aquí tenemos representantes de La Ceiba que vamos a ir a poner el pecho para poder demostrar que los seiveños somos fuertes en el área de las artes marciales. Entonces, vamos a tener una pelea de kickboxing más tres peleas de boxeo en la canchita futsal, a donde se realizó la guerra total 6. Ahora, ¿quiénes vendrán a la ciudad de La Ceiba y quiénes nos van a representar? Pues vamos a tener una participación de una boxeadora de Tegucigalpa. Van a enfrentarse dos boxeadores de diferentes gimnasios de aquí mismo de La Ceiba, que va a ser la pelea estelar masculina. Y vamos a tener un representante de kickboxing que viene desde Tegucigalpa también. Dariana Moya es parte de la escuela de boxeo y se prepara para su segunda pelea. Ella es de México, conozco de que es campeona panamericana y seleccionada preolímpica. ¿Significa que se va a enfrentar a una categoría que es superior por lo que ha estado? La categoría, somos la misma categoría de peso. En experiencia sí, ahí es mucho más, pero yo estoy dispuesta a ir a demostrar que vale más la calidad que la cantidad. ¿Se ha preparado a conciencia? Mucho, mucho. He estado entrenando tres jornadas, me he estado preparando físicamente, el cardio, la técnica, la estrategia, todo. Indira Oyuela vuelve a la pelea y va a representar al país a nivel internacional. Contra Jensi, conocida como la gran Jensi, pero yo estoy lista, vengo para ganar. ¿Conoce cómo pelea Jensi? Sí, sí conozco más o menos cómo pelea, ya la he visto y ya tengo una estrategia para todo, para toda mi pelea. ¿Personas que la están instruyendo conocen también eso, el rival, y esto les facilita, no? Los que me instruyen y los que me educan todo esto de la técnica para yo poder ganar, todos ellos me han apoyado en todo. Y yo he aprendido mucho con ellos y ellos me enseñan cada cosa para yo poder tener la técnica segura ya para mi pelea. ¿Qué es lo que te gusta de la Jensi?